La policía investiga un aparente robo ocurrido en un yate a orillas del río Miami. Irene Díaz se fue hasta el lugar del incidente y no se amplía. Adelante, Irene. ¿Qué tal? Los hechos ocurrieron sobre una embarcación que terminó llegando hasta el lugar que ven a mis espaldas, justo en la parte trasera de la discoteca de Wharf. Ahora toda la zona está despejada, pero hace solo unas horas aquí hubo un enorme despliegue policial por tierra, mar y aire. La policía recibió una llamada de emergencia al 9-11 el pasado domingo hacia las 9 de la noche, alertando sobre la presencia de un sospechoso armado en un yate que navegaba por el río Miami. La embarcación se encontraba en el área del número 114 de Southwest North River Drive, justo detrás de la discoteca de Wharf. Rápidamente, unidades policiales por tierra, mar y aire se desplazaron hasta el lugar. Bueno, yo vivo en el edificio que está atrás de nosotros, Flagler on the River. Tengo la vista justamente hacia el río, entonces nosotros con mi novio estábamos viendo la televisión y empezamos a escuchar a muchas policías viniendo al área. Vimos como, porque tenemos vista al otro lado también, vimos como 20 carros de policías se acercaban a esta área también y por el otro lado los botes también de policías como haciendo un poco como un círculo alrededor del yate. Obviamente miramos por la ventana y vimos mucho movimiento. La gente de Wharf salió completamente, fue evacuada de Wharf para que la policía pudiese hacer su procedimiento. La policía evacuó de Wharf y forzó a que el yate atracara en las inmediaciones de tal discoteca. Se vio policías armados, realmente nosotros también estábamos asustados, aunque estuviésemos lejos de todo lo que estaba pasando, muy asustados de todo lo que ocurría, no sabíamos bien cuál era la causa de todo esto. Las primeras informaciones apuntan a que una de las personas del grupo que había rentado el yate asaltó al capitán a punta de pistola, porque éste se habría negado a extender las horas de servicio contratadas en un principio. Al parecer ese individuo habría exigido al capitán que le devolviera el dinero y si no lo hacía lo amenazó con matarlo y arrojarlo al agua. Entonces el sospechoso le habría sustraído la billetera y el celular al capitán y amenazó a otro miembro de la tripulación. Pero otro miembro portaba un celular a bordo y a escondidas logró mandar un mensaje de texto pidiendo ayuda. La policía de inmediato acudió al lugar y todas las personas que se encontraban sobre el yate fueron evacuadas. Entre los pasajeros que iban a bordo de tal yate se encontraba el rapero Cuavo, que pertenece al grupo Migos y que ha colaborado con artistas de talla mundial como Justin Bieber. Afortunadamente nadie resultó herido y hasta el momento la policía no ha efectuado ninguna detención. El yate en el que sucedió el aparente robo se encuentra hoy aparcado en una marina del río Miami. Y este incidente continúa bajo investigación. Si usted tiene cualquier tipo de información relacionada puede comunicarse de inmediato a la línea de alto al crimen al 305-471-8477. Para América Noticias les informó Irene Díaz.